Hola, hola, qué tal amigos y amigas, soy JJ saludándolos desde el país del sagrado corazón, desde Colombia, este es el canal Desparchados, bienvenidos Estoy una vez más en Call of Duty World War II, con ganas de jugarme una buena partida y compartirla con ustedes Vamos a ver entonces el mapa, Gustav Canyon, sí señores y señoras, espero tener entonces un buen desempeño, hacer más bajas que muertes Los dejo entonces con el video, espero lo disfruten Adelante, eliminen al enemigo Estén alerta, escojan sus blancos En la carretera de abastecimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡En la carretera de Abacacimiento! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!